El Poblado de la Tirana El Poblado de la Tirana El Poblado de la Tirana La sede donde se desarrollan las actividades en el Camping La Noria de Playa Chanaballita Pertenece a la Municipalidad de Pozo del Monte El que es muy visitado en el año también Pero en forma especial en esta época estival Es decir, en pleno verano El primer grupo, un grupo muy positivo Tuvimos muy buena recepción con ellos Mucha participación Quedamos felices con este grupo De la localidad de Pozo del Monte Ahora con el nuevo desafío Ya que hoy ingresa el grupo Localidad La Tirana Tenta de atender a la gente A todos Que todos se sientan bien Porque eso es lo que quiere nuestro alcalde Está muy comprometida usted con nuestro alcalde Está muy comprometida con el alcalde Cabe señalar que los grupos familiares Que visitan el camping de la Municipalidad La Caleta Chanaballita Lo hacen durante tres días Y así se van rotando grupos de personas De todos los pueblos rurales de la provincia del Tamarugal Según directrices emanadas en forma directa Por el edil de la comuna Richard Godoy Aguirre ¡Suscríbete al canal!